Bienvenidos al séptimo capítulo de... No eres tú, soy yo. La verdad es que me dolía todo, me habían dado la paliza del siglo, jamás en mi vida ni cuando, ni la primera vez que llegué a casa en un estado lamentable, ni aquella vez mi madre me había dado semejante sur. ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí, me acuerdo que por aquí estábamos aquí, estábamos aquí justo en ese momento, me ha agarrado, me ha dicho que cosa es decir, así que sea. Pero no hay nada, no están por aquí. Sí, se han debido a ir, pues, no van a esperar la santa gana que venga. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pues. ¿Tú qué me aconsejas? No sé, ¿vas a ir así a tu casa? ¿Qué me aconsejas? No, que no vayas. Conociéndole a tu mamá te va a dar otra zurra. Entonces... Tienes razón, hermano, pues yo para decir que ha pasado ahora, ¿qué hago? Dios mío. Pero me duele, a ver, también duele bien, harto me costeo, ¿no me habrá roto? A ver, a ver, ¿qué parte? ¡Uy, Dios mío! Ay, Dios mío, ¿por qué te metes en cosas de varones? ¿Cómo que en cosas de varones? ¿Qué si yo quería meterme? Yo solo la he acompañado. Pero ¿y en qué momento ha aparecido ese desgraciado? Ese ratito, estábamos aquí. Ven, aquí, con ella, yo. Ella, yo. Estaba tan lindo el momento, estábamos ahí despidiéndonos, despidiéndonos y en ese momento se me ha acercado y me ha dicho, ay, Dios mío, chao, y me ha dado un beso. Un beso hermoso. Y en ese momento que aparece nomás el otro. Así de la nada, de la nada apareciendo y todo, todo estaba tan lindo, tan bello, así. Ella me dio un beso y me dijo, chao. Y de la nada aquí, aparece de la nada y él. ¿Quién eres? Me ha dicho. Y le ha dicho, ¿pa qué quieres saber? ¿Para qué? Me ha dicho, no te quiero ver cerca de ella. O sea, era su ñato. Era pues su ñato, te estoy diciendo, te estoy allá. Pero hermano, ¿con qué te ha golpeado? Mira, ahí estás destrozado. Y ahora. No sé, hermano. No, no, vamos, te acompañaré a tu casa. Así no vamos a seguir buscándonos. Más bien que recuperate y vamos a ir a buscarle. A ver, pero vamos a tu casa. No sé, hermano, tengo mucho miedo. ¿Miedo a qué? ¿Sabes lo que va a pasar cuando mi mamá me hace? Te haces al gil, pues, le dices que estoy mal, mami. Directo te entras a tu cuarto y espero que hasta mañana se te pase. Ven a ver mi carajo, dime la verdad, ¿cómo está? ¿La verdad? Sí, pues, la verdad, ni modo que la mente era de haberme... Bueno, no vamos a decir que eras... Que estabas bien, bien, bien. ¿No? Ya tenías tus abolladuras. No, pero ahora ya, pues, te has reabollado. ¿El guaso está a mi cará? Terrible. Mira, pues, mira. ¡Oh, de Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Me va a matar mi mamá peor. Me va a dar sobre eso. Más me va a linchar. No queda otra. Mira, además tienes que lavarte tus heridas. Y no, te se va a infectar peor. No queda otra, afrontar nomás. Afrontar nomás, hermano, ni modo. Pues, agarrate de ahí abajito. ¡Macho, macho! ¡Ay, Dios mío! Me duele joder, no te jodlo. No sé qué me ha hecho a mí me costear. A ver, 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 apoyate, apoyate. Ya sí, mi mejor amigo me... Me llevó a mi casa. Sentía mucho miedo. ¿Qué iba a decir mi madre? Primera vez que llegaba tan golpeado. Lastimado. ¡Eso, hijo, por tanto pesas! Hermano, hasta aquí te acompaño. No, no puede ser. No, no me acompaño. A mi casa. No, 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 ¿qué le voy a decir? Tu mamá va a pensar que por mi culpa que yo he hecho. No, no, no va a pensar, pues yo le voy a decir. ¿Qué le vas a decir? Te vas a decir, ¿quién te ha sacado la mierda? Te vas a decir. ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir, me caí, yo le voy a decir. No, 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 hermano. Yo hasta aquí. Mejor mañana nos vemos. No, 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 ¿cómo voy a ir así? Pues... Se te va a pasar esta noche. Tranquila, vos. Mañana vamos a hablar bien. ¿Ya? Hermano, ¿qué es eso? Ahora, ¿qué hago? ¿Toco o no toco? ¿No tiene llave? No. Ahora... No, no, sí, pues. Tocá nomás. No, no, no te preocupes. Al final te va a ver. ¿Cómo? Te va a ver, te va a ver. ¿Qué podemos hacer? Hermano, gracias. Mañana hablamos. Adiós. Oye, te vas a curar eso. Ay, Dios, pobre. Ay. Ay. Estaba hecho pomada. Ay, Diosito mío, leito, ordeno que lo estime, mamá. Que haya dejado abierta la puerta, que... Ay, más bien. Shh, shh. Shh, shh. No hay nadie. Más bien, más bien. Correré. A mi cuarto. ¡Hijo mío! Ah, mijo. Ya llegó, mijo. Venga, venga para acá. Sí, sí. Venga, mijo. ¿Qué anda escondiendo ahí? ¿Qué está escondiendo? ¿Por qué se esconde de su madre, hijo? Dígame. ¿Por qué se esconde de su madre? A mi hijo. Ya, pues, mijo, de una vez. ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Ay, sí, mamá! ¡Oh, te tengo que encierra el baño! ¡Ahorita vengo allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estas criaturas de ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ni me saludó! ¡Ni me saludó! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Ahorita vengo, mamá! ¡Ahorita! Me encierra en el baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Sí? ¿Está bien usted? ¡Oye, pues, mamá! ¿Y por qué entró así al baño directamente, ah? ¿Por qué no me saluda primero? ¿Ah? Algo me está ocultando usted. ¡Oh, no, 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 no! No, no, es que, tú sabes, no, no quería que suceda un accidente ahí en... ¡Ah, ya, pues, ya de una vez termine y salga a saludarme, por lo menos! No, no, sí, 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 ahorita, ahorita vengo, mami, no te preocupes. ¡Ya, pues, salga de una vez! No, no, un ratito, mami, es que, ¿sabes qué? Me dio que algo está... Está... Tengo ese... Algo está trancado, entonces, eh... Tú tranquila, ya vengo, ya, no, 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 no te desesperes. Apúrese, pero, por favor. ¿Ya comió algo? ¿O le caliento la comida? No, 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 ya comí, ya comí, ya comí. Ya comí. Ay, Dios mío, esta juventud de ahora. No tenía que decirle nada. No podía darse cuenta. ¿Qué iba a pensar mi madre al verme llegar totalmente golpeado? Teodoro, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a salir de aquí? Aú, que me duele toda... Ay, 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 ay. Ay, Dios, lleno. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué hago, Dios mío? ¡Mira a ver mi cara! ¡Fucha! No, Dios mío, me han quitado mi hermosura. ¡Ya, mijo! ¿No quiere que le pase la tijera? ¡Ya, mijo! No, 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 mami. Ya voy a hacer el... ¡Eso, oye! ¡Uno no lo dejan ni cagar, tranquilo! ¡Ya, mijo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hable así! ¡No me hable así, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo le traje a mí a una! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no hay respeto con la mamá! ¡Ah! Voy a disculparme, mami, pero por tanto, un ratito, pues, déjame aquí. Estoy... Estoy solucionando un asuntito. ¡Dios mío! ¡Tanto tarda! ¿Y qué habrás comido? ¿Qué comerás, mamá vos? ¿Qué comerás? Y ahora, Dios mío, dame una salida. Señor, ¿por qué me has olvidado? ¡Rosa de Guadalupe! ¡Sopla en mí! Nada, oye. Es un mamado nomás de la tierra. ¡Rosa de Guadalupe! ¡Rosa! Nada. Siento nada. Me ayuda. Nada. No sabía cómo iba a presentarme ante mi madre. Y esta costilla que me duele. No me hagan más daño. No me hagan más daño. ¡Ya! ¡Ya! Yo sé que lo tuyo es más que un engaño. ¡Ahora! ¡Ay, no, este ya se ha pasado! ¡Sí! ¡Mami, ahora te tos! ¡Ya, ya hay el colmo, hijo! ¡Ah! ¡Ya de una vez salga! ¡Algo me está ocultando usted! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que... ¿Cómo te voy a hacer ocultando? ¡No, pues más bien! ¡Obvio que te estoy ocultando! ¡No vas a ver lo que... De modo que quieras ver lo que estoy... ...aquí... ¡No, ya! ¡Salga de una vez! No, no, no... ¡Mami! ¡Sal! ¡O voy a entrar! ¡No, mami! ¡Estoy en paños menores! Sal a la cuenta de diez. No sale. Voy a entrar. ¿Me está escuchando? ¡No, mami! ¿Diez? ¡No, no, mami! ¡No, mami! ¿Cinco? ¡No, no, no, no! ¡Uno! ¡Te lo advertí! ¡No, no, mami! ¡No! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Ay! ¡Mírelo! ¡Mírese! ¡Quién le hizo eso! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, mami! ¿Quién le hizo eso? ¡No, no, no, mami! Te juro por ti, nadie me ha dicho cómo me van a hacer. ¿Quién me va a hacer nada? Nadie me... ¡No sabes mentir! Y cuando mientes empiezas a tartamudear así. ¿Quién te hizo eso? ¡No, no, no, nadie, mami! ¡Carajo! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cintura? ¡No, no, mami! ¡No, no, pues tú más! ¡No, pues, mami! ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién te hizo eso? ¡No, no, no, nadie, mami! ¡Ven, ven! ¡Cállate así! Estaba ahí caminando y de repente... ¡Juando y chota! ¡Juando! ¡Pude! ¡Eh! Así me sacaba la... ¡Jaquea! ¡Tú una vez! ¡Hasta la...! ¿Dónde está mi cintura? ¿Dónde está mi cintura? ¡No, no, no! ¡Tranjela! ¡Tranjela! ¡Puix, mami! ¡No, no, 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 mami! ¡Dime de una vez! ¿Quién te hizo eso? ¿Ah? ¿En qué cosas estás metido? ¿Ah? ¿Estás metido en pandillas? ¡No, no, no! ¿Cómo puedes, mami? ¡Entonces qué es eso! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Perdóname, eh! ¿De qué te voy a perdonar? ¿De qué te voy a perdonar? ¡Ah! ¡Mira tu cara! ¡Ah! ¡No! ¡Feo de lo que eres! ¡Has quedado! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puedes, mami? ¡Soy tu creación! ¡Qué cosa que... ¡Ah! ¡Dime a la cuenta de tres! ¿Quién te hizo eso? ¡Mañana misma voy a ir a tu universidad! ¿Cómo es eso de que estás maltratando a la... ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo! ¡Mira tu cara! ¡No, mami! ¡No, no, no! ¡Dime! ¡Oh, ya, mami! ¡No, no, no! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Dime! ¿Quién te ha hecho eso? ¡No, no, no! ¡Nadie! ¡Me ha hecho... ¡Me he tropezado! ¡Ah! ¿Eso piensas que es un tropiezo? ¡Eso son golpes! ¡Ah! ¡Ahí te miras! ¡Hasta te han metido un puñetazo! ¡Aquí está su mirajita clarito! ¡El puñete! ¡Ah! ¡Dígame! ¡¿No queréis eso?! ¡No, no, no! ¡No, no! Jugando era... ¡Ah, jugando! ¡Esto también es jugando! ¡Au! ¡No, mamita! ¡Uy! ¡No, mamita! ¡No, no! ¡Dime quién era! ¡Uy! ¿Quién le enseñó a hacerse pegar así? ¿Que usted no es hombrecito para defenderse? ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Jesús María, José, Dios mío! ¡Rosa de Guadalupe! ¡Ayúdame! AYOU MAMITA ¿Quién le enseñó a hacerse pegar de esta manera? ¡Que eres un...! ¡YAMAMITA! ¡YAMAMITA! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, ahora le va a doler peor! AYOU MAMITA ¡Ya! No, 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 no me echar a pegar ¿Como crees? ¿Como que creo? ¿Como que creo? ¡YAMAMITA! ¡Me duele pues! Dime, ¿quién te hizo eso? ¡Ya, pues! ¡No, no, no! ¡Ya, mamita, ya! ¡Oh, dime! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Me caí yo! ¡Ya, mamita! ¡No, no, no! ¡Ya, mamita! ¡Rosale, Guadalupe! ¡Porque te has olvidado de mí! ¡Ya, mamita! ¡Dios mío! ¡No puede defenderse! ¡No puede defenderse y se hace hacer tanta cosa en la cara! ¡Dios mío! ¡Ya! ¿Con qué cara va a salir a la calle? ¡Destrozado así! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno lo crea! ¡Lo crea! ¡Uno lo cuida! ¡Lo cuida para que se haga pegar después! ¡No, mamita! ¡Igual tú me estás pegando! ¡Pero yo te pego, pues! ¡Porque yo tengo derecho! ¡Ah! ¡Soy tu madre! ¡Te he tenido nueve meses acá! ¿Y por eso tienes derecho a pegarme? ¡Sí! ¡Porque soy tu madre! ¡Ah! ¡Por eso te tengo derecho a pegarte! ¿Quién te dice que vayas a la universidad a hacerte pegar de esa manera? ¡Oh, bebé! ¡Acaso me he hecho pegar! ¡Entonces por qué te llega así! ¡No, imagínate cómo ha quedado el otro! ¡Le he sacado la mía con esa... ¡Te conozco! ¡Te conozco! ¡Oye, mamita! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No es nada, mami! ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! ¡Vira ese vejante rasmillet que tiene la cara! ¿Ah? ¿Vos crees que eso se va a pasar con algo? ¡No, no, no! ¡Ya vaya a su cuarto cara! ¡Vaya! ¡Uy, vaya, mami! ¡Dios mío! ¡Voy a comprar algo a la farmacia! ¡Hay que desinfectar! ¡Dios mío! ¡Qué barbal! ¡Pare eso lo manda un... ¡Pare eso no lo manda! ¡Ay, vaya, voy a buscar! ¡Me voy a sacar mi... ¡Pare eso no tiene madre! ¡En vez de que me diga hija, ¿tú qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho? ¡Juuu... ¡Vas a ver! ¡Y Tracy, por ejemplo! ¡Has a ver las cosas de mi madre! ¿Qué siempre, pues? ¡AS a ver... Susa del otro... Susa de mi madre... ¿Qué me van a decir? ¡El susao! bueno no todo está malo por lo menos se demostró que si, si yo sé si lo quieras o no debes estar pensando en mí claro me está diciendo si macho que te ha dicho debe estar diciendo si macho que me ha enfrentado aunque me ha sortido Y a pesar que estaba Totalmente golpeado Mi madre también me había dado Y aún así no dejaba de pensar en ella Sí, 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 debes estar pensando en ella ahorita No sé cómo me he enfrentado Ay, tenis esta Todo el tiempo estoy pensando en ti Ay, au, caray Todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumbó en tus ojos Sí, 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 sí ¡Ya está listo! Voy a limpiarle las heridas, carajo Ay, no, tortura otra vez Solo para revivir Ay, pero sé que está pensando en mí Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser... ¡Lo sé! Lo presiento ¡Ya caí ese, carajo! ¡Ábrame de una vez la puerta! ¡Ya caí ese, carajo otra vez la puerta! ¿Para qué contarles lo que pasó después? Se fue la experiencia más dolorosa del mundo Mi madre curando mis heridas Más que curarlas volviéndolas a abrir Al día siguiente Día común y corriente para... Para todos Menos para mí Ya mami, ya me estoy yendo a la universidad ¿Qué cosa? ¿Vas a ir así a la universidad? ¿Qué te pasa? ¡Baila la cara! Pero mami, ya estoy bien ¿Cómo que ya está bien? ¿Cómo que ya está bien? ¿Con esa cara piensa así? ¿Qué va a decir la gente que te mira? Sí, va a decir Acá yo vivo de lo que dice ¡Y pues ya! ¡Vaya a dormir! Pero mami, no Quiero ir a la universidad ¿Para qué vas a ir a la universidad? ¿Ah? ¿Hacerte pegar otra vez? No, no, no Pues mami Ya también Tampoco es chairo, ¿no? Vaya a la universidad Ni puedes caminar, rajo Ya vay a la... A la... A la cama No, no, no Pero mami Quiero ir a la universidad Porfis ¡No, de porfis! ¡Vaya! Ya, a ver ¿Cómo iba a verla? ¿Cómo... Iba a poder verla nuevamente? Mientras... Ay, llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¡Vaya a la cama! ¡Que vaya a la cama! Ni modo, tu cara También tienes razón Mira, mira, mira Más chinchado mi ojo Llora ¿Será que ya va? No, no No, ni conoce ¿Cómo va a venir? ¿Será que le di? No, no ¿Qué le va a decir nada? ¿Cómo saber qué va a pasar hoy? Mientras tanto en la universidad ¿Otra vez tarde? ¿Va a disculpar el... querido silenciado? ¡Lich! Ya, 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 ya te disculparé Dios mío Es que tuve un problema al ingresar acá ¿Qué problema tuvo, señor jeficiano? No, 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 no me iba a creer, no me iba a creer. Estaba ingresando a la universidad y de repente aparece una viejita y me dice, por favor, ayúdame a pasar la calle. Entonces, obviamente, yo como soy un joven, muy atento con las personas, lo ayudé a pasar. Qué raro, porque por esta calle no pasan autos. ¿No pasan? No. Hace años que está cerrada esa calle. Ay, con razón no pasó nada. Capaz de sentarse, catapestarde, Dios mío. ¿Qué manera de interrumpir la clase? Muchas gracias. Hay que ser atentos con el adulto mayor. Pasaban los minutos. No vino. Aquela semejante surra que le dieron. Imagínate. Pero ahí está aquella. La voy a... Va a ver. ¿Quién iba a pensar que... ...mi mejor amigo iba a sacar cara por mí? Bueno, señores. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que ustedes hayan tomado atención de todo lo que hemos hablado, ya que todo lo que hoy hemos hablado formará parte del examen. ¿Señores? ¿Señores? A ver, alumno jeviciano. Ay, ay, sí, 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 dos por uno, dos, dos, dos. Por favor, está durmiendo ahí. Ay, ay, no, 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 para nada, para nada, para nada, no. ¿Y qué es lo último que he dicho? Eh, alumno jeviciano. Cuidado que para el examen estén todos aplazados. Bueno, hasta el día de mañana. Había terminado la clase. Y obviamente, él iba a hablar con ella. Ahora sí, mía. Oye, 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 oye. Un ratito. Ay, ay. Alcé, de mí. Una consultita nomás, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿no? ¿No sabes de alguien a quien le han roto la cara? Ay, eh, eh. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo que cómo sé? ¿Cómo que cómo sé? Sé porque ayer lo he visto destrozado. Susca, susca, es un cero que te influye, ¿sé? No, 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 no. No, no, sí me influye, sí me influye. No te hagas ilusiones de que no me influye. Porque es mi mejor amigo y lo he visto destrozado. Sí, sí. Ay, ay. Susca, susca, eh, usca, eh, usca, san. Por eso. Sí. Pero. Ay, sus. Ay, ¿cómo está él? Ay, ¿cómo que cómo está? Hecho pomada, pues no viste. Ni vino a las clases. ¿Tienes un número? ¿Número? Claro Este es el momento Está preguntando por él Claro, claro, claro Yo creo que deberías llamarlo, ¿no? Mira, acá está, justo Apúntalo A ver, a ver Apúntalo ahí 2-1, 2-4, 5-6-1 ¿Lo apuntaste? Acá está Bueno, bueno Llámalo porque te cuento que está destrozado Parece que le han roto la costilla Tiene el brazo dislocado ¿En serio? ¿En serio de los en serio? ¿Tú sabes quién le ha hecho eso? O sea, espero que te influya, ¿no? Pero No, no, no Por eso ¿Tú no tienes idea Cómo puedo localizar a la persona que le hizo eso a mi amigo? ¿Qué? Ya no va a molestar Ya no va a molestar ¿Por qué? Porque ya no va a molestar Tú tranquilo O sea que tengo que estar tranquilo Sí, sí Te hará asustar tranquilo Bueno Bueno, no te preocupes Yo lo voy a llamar Bueno, llámalo porque la verdad no ha venido Y me preocupa mucho Y me imagino Esperemos que Que tal vez no esté muerto Mi amigo Tan mal estaba Re contra mal Su ojo se quería salir Su espalda Torcida Por favor Llámalo lo más antes posible Antes que sea demasiado tarde Está bien Sí, sí, sí Sí, la logró Tiene que saberlo 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 Contesta, desgraciado Contesta Contesta Aló Residencia del más pegado Oye, boludo Sí, ¿quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¡Evisión, pues, tu amigo! ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo que cómo es? Oye ¿Qué ha pasado? No sabes la última Oye ¿Qué? 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 Te escucho apenas ¿No? ¿Tan mal estás? ¿What? No sabes He llegado aquí peor Me han recontra Matado ¿Tu mamá? Mi mamá Me ha dado Semejante zorra Que estoy aquí Anda, miércoles Oye ¿Qué? ¿Lo has logrado? ¿Qué? ¿Qué lograste? ¿Qué? Me preguntó por ti ¿Por mí? No, boludo Claro, pues, por ti ¿Quién te ha preguntado? No seas imbécil ¿De quién estamos hablando? Ay, no sé En estos momentos Me siento ya Con un camino Estoy viendo El túnel Quiero, papi Estoy viendo el túnel Me llaman al túnel ¡Aquí ya te vieron! Me llaman al túnel Me llaman al túnel Me han preguntado, pues Pero, pero ¿Quién te ha preguntado? Me importa ¿Teresa? No ¿Qué? Ella, ella, ella Te va a llamar ¿Cómo? Te va a llamar Se me pidió tu número Seguramente Ya te debes estar por llamar ¿En serio? No, boludo ¡En serio, pues! No te voy a hablar Ay, Dios mío Es una cosa, mi preciosa No me estás mintiendo, ¿no? Que no He hablado yo con ella Me ha dicho Tienes su número Si yo le he dado tu número Ya te debes estar por llamar ¿Entonces qué me estás haciendo? Pues hablando Ya llamada Ya colgada de una vez Voy a esperar Sí, exacto Voy a colgar Espera la llamada Te va a llamar Seguro Bien, papá Lo lograste Bien, bien Sabía Muchas gracias, hermano Cualquier cosa me avisas Te voy a llamar Dios mío Me va a llamar Me va a llamar Me va a llamar Me va a llamar ¿Qué bulla es esa, carajo? ¿Quién lo va a llamar? No, no, no Nada, mami No, no, no No te preocupes Ay, Dios mío Me va a llamar 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 ¡Gene! 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 Me va a llamar Ya le voy a llamar Y lo voy a llamar Me va a llamar Me va a llamar Me va a llamar Ya pues carajo ¿Qué hace tanto río? Ay, 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 sí, no, no Oh, mami ¿A quién le va a llamar, hijo? ¿Por qué tanto despilote ahí? No, 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 es que No te preocupes, todo bien Caramba, Dios mío No dejan a uno cocinar tranquilo Por Dios, qué manera de fregar Ay, 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 mi pedón, pucha Me va a llamar Me va a llamar A pesar que estaba hecho Pomada Recibí esa noticia Como la mejor noticia Después de semejante sur Y es que la verdad Por más que estaba lastimado Por más que estaba dolorido Por más que todo Mi hermoso cuerpo Bueno Por más que todo mi Mi cuerpo Estaba dolorido Yo solo pensaba en ella Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Agarrado al celular Esperando una llamada Llame pa' llamar Llame pa' llamar Pasaban las horas Ilusionado que ese maldito teléfono suene Llame o no hay señal aquí No creo que me haya mentido El jebisano Me va a llamar Me va a llamar Me va a llamar Pasaban las horas Los ojos negros El sol se entraba La luna se apoderaba del universo Y La noche caía Seguía pensando en ella Todo el tiempo estoy pensando en ti Ya me va a llamar En un rincón Estoy seguro que ¡Por Dios! ¡Todo el santo día Agarrando ese celular! Es que estoy esperando Una llamada urgente Modo urgente ¿Cómo que? Uno no puede No puede de repente Agar ¿No? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Quién entiende estos jóvenes Todo el día agarrando ese celular? ¡Por Dios! ¿Qué tiene ese celular tanto? ¡Ah! No te preocupes mal Estoy esperando pues Una llamada urgente ¿De quién? ¿Quién que va a llamar? No puede mal Son cosas mías Ya me va a llamar Ya me va a llamar Pasaban las horas El maldito celular no sonaba Doce de la noche Ya me va a llamar Ya era otro día y Ya me va a llamar Ya me va a llamar Hoy se va a llamar Tres de la mañana y Ya me va a llamar Tros de la mañana y Ya me va a llamar Estoy seguro Ya me va a llamar Cinco de la mañana Mis ojos Yo me voy a marear Yo me voy a marear El cansancio, el sueño se apoderaron de mi hermoso cuerpo Bueno, está bien, solo de mi cuerpo Con la esperanza de Esa llamada Me había quedado dormido Who's going to pick you up? ¡Suscríbete al canal! Me había quedado como sonámbulo Hablando dormido Toda la noche esperando esa llamada Siete de la mañana ¡Ay! ¡Me he quedado dormido! ¡Ya me he debido llamar! ¡Llamadas! ¡Llamadas perdidas! ¡Llamadas perdidas! ¡Ay no, no, no! ¡No hay nada! ¡Llamada! 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 Ocho de la mañana When you shake Who's gonna come? Who's gonna drive you home? Who's gonna drive you home? Who's gonna drive you home? No, ma'am. No contesta. ¿Estara enojado conmigo? Seguro que está enojado conmigo Por eso no contesta Tenía cinco llamadas perdidas ¡Ya me llamó! ¡Ya me dormí! ¡Ya! 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 ¡Carajo! ¿Quién está haciendo tanto lío, por dios? ¡No dejan de cansar! ¿Y qué le pasa? ... Perdón... Mami, es que... Es que... Es que tuve una pesadilla... ¡Vas a disculpar! ¡Caramba, tú no me duerma! ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡No dejan descansar aquí a una! ¡No, no, 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 no! Y en ese momento... Esta va a ser la última vez que llamo. Si no, es que debe estar enojado. ¿Por qué soy tan suoso? ¿Cómo me voy a dormir? ¡No! ¡Dale, bro! ¡Un celular! ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde? 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 ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¿Hola? 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 ¿Quién está ahí? ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Contesta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? No! No! No eres tú Soy yo Soy yo.